Las actividades en general surgen a partir de la Subsecretaría de Educación y Culto que bajan el territorio, trayendo así actividades de oficio, de aprendizaje y, bueno, de diversión. Así que, bueno, la idea es que los niños, integrarlos e integrar al barrio. También la Subsecretaría de Deportes nos trae un profe para que los chicos puedan desarrollar el deporte en una de las canchitas acá cercanas y el Centro Comunitario tiene una funcionaria hace recién 5 años que es municipal, entonces hace 5 años recién que tiene actividades. ¿Y cuántos niños están asistiendo al Centro Comunitario y de qué edades? Las edades son variables porque vienen a partir del añito y medio hasta 16, 17. No hay los niños, después tenemos adultos, o sea que desde el añito y medio en adelante concurren todos los vecinos. Tenemos una proximidad de 40 niños fijos que van y que vienen todo el día y adultos son unos 10 más o menos que participan de los talleres. ¿Y cuántos talleres están realizando en este momento? Y en este momento hay alrededor de 10 talleres. Es muy interesante porque los niños aprenden sobre lo que es el tema de la higiene de las manos, sobre la importancia que tiene y de que no solamente a través de los gérmenes se transmiten las enfermedades, como anteriormente hemos tenido varias charlas también desde el Centro de Salud, sobre varios otros temas de salud y de higiene. Yo creo que es muy importante porque a la vez aprenden mucho y lo transmiten hacia sus padres, amigos, conocidos y es algo muy importante para ellos me parece. ¿Qué respuestas te dan los niños y qué comentarios te hacen acerca de esta actividad y cuáles otras necesidades te manifiestan diariamente? No sé si tantas necesidades, pero ellos se encuentran entusiasmados, emocionados, porque son cosas que no han hecho antes, no les han sabido enseñar antes y como que se entusiasman, lo hacen, es algo muy bueno. Igualmente nosotros les influenciamos desde antes de tomar la merienda, desayunar, lavarse las manos, tenemos jabón líquido, alcohol, crema, tenemos todos los insumos para que ellos puedan hacerlo bien y conceder. ¿Y qué significa este centro comunitario para este barrio? Y para el barrio es mucho, esto es parte de ellos, o sea, ellos necesitan hablar con alguien, se acercan acá, hablan con nosotros, los niños se respaldan mucho en nosotros, es como una contención para el barrio.